¿Qué es la mejor iniciativa educativa digital? Grupo Aspasia. Con más de 30 años de experiencia, el Grupo Aspasia apuesta por la digitalización y la innovación tecnológica, lo que se traduce en una formación de vanguardia con herramientas de inteligencia artificial corporativa, como SOFIA. Entre otras opciones, esta solución, que nace de la necesidad de generar recursos de manera rápida y eficiente, crea contenido educativo y formativo de manera autónoma, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos en el proceso de incorporación de los colaboradores. Entre los proyectos de carácter tecnológico desarrollados por el Grupo Aspasia, se encuentran los BotCamps 4.0, un modelo de enseñanza especializado en el desarrollo de habilidades digitales de nivel superior y la app Factory, un generador de talento en el campo de las aplicaciones móviles dirigido a jóvenes menores de 30 años desempleados y no involucrados en otras formaciones. Además, la iniciativa internacional AwitLab forma a jóvenes como desarrolladores o programadores de aplicaciones móviles de Android o Full Stack de Java, mientras que el proyecto de innovación 5G desarrollado por la Escuela de Profesionales Alcazaren incentiva la inquietud por la inversión en las nuevas tecnologías de los alumnos de formación profesional del sector turístico. Mejor App Adiseo España Con sede en Burgos, Adiseo España ha implementado Adi, una app integrada en una plataforma que gestiona todos los aspectos del ciclo logístico, desde que se produce una venta de producto terminado en SAP o la compra de materia prima hasta su recepción, lo que supuso un cambio radical en el tratamiento de los movimientos logísticos de esta empresa de 170 empleados y más de 420 millones de facturación dedicada a nutrición animal, que tiene un flujo medio diario de llegada de camiones de alrededor de 80 unidades. Diseñada en el marco del hub digital Dibu 4.0 con la colaboración de Keyland, ITCL y Softeca, esta aplicación facilita la tarea de los conductores a la hora de organizar sus slots de carga y la documentación de esta en formato digital, realizar el proceso de identificación sin bajar del vehículo o ver el estado de su transporte en tiempo real, lo que ha redundado también en la mejora de aspectos como la seguridad. Tal ha sido el éxito de Adi que algunos de los proveedores de Adiseo España han implantado esta app para la optimización y digitalización de sus operaciones logísticas. Mejor blog Biomakers Fundada por los leoneses Adrián Ferrero y Alberto Acedo, Biomakers es una empresa agrotecnológica que ha desarrollado Bicrop, una tecnología que utiliza secuenciación de ADN, ciencia de los datos, inteligencia artificial y bioinformática para conectar la biología del suelo con la toma de decisiones agrícolas, mejorar estas prácticas y revertir la degradación de los terrenos. Con sede en Valladolid, la compañía que cuenta con clientes en cuatro continentes y más de un millón de hectáreas de tierras analizadas, publica en su web un blog en inglés y castellano que se ha convertido en una referencia para el ecosistema agrícola global. Sus artículos se encuentran en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda, incluso por delante de organismos estatales oficiales y ha registrado más de 300.000 sesiones con una duración media de más de 100 segundos. Mejor Empresa Sostenible Finca Villacreces La sostenibilidad es el eje principal sobre el que gira el plan estratégico de Finca Villacreces y en base al cual se organiza la propia bodega de Rivera del Duero. Es en este contexto donde se sitúa la utilización del 100% de la energía con certificado renovable, de la que el 20% se genera en sus instalaciones, o la reducción del consumo de electricidad en más de un 20% en el último año gracias a la colocación de paneles solares y a su apuesta por la iluminación LED en la tienda. A estas medidas se suman la adquisición de nuevos vehículos totalmente eléctricos, la disminución de un 15% de emisiones de CO2 por litro de vino embotellado, la eficiencia hídrica a través de la modernización de equipos, el estudio de higienización de barricas o el riego por goteo en el viñedo, las acciones para la protección y recuperación de la biodiversidad local, el packaging sostenible, la gestión eficiente de residuos o la reducción del uso de papel y de envases de plástico, entre otras. Precisamente, la puesta en marcha de estas actuaciones ha llevado a Finca Villacreces, que tiene certificado todo su viñedo como ecológico, a ser una de las primeras bodegas de la denominación de origen Rivera del Duero en conseguir el sello Winery for Climate Protection, que reconoce a aquellas que tienen una mayor implicación en la mejora de sus políticas medioambientales. Mejor Institución Digital Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, con sede en León, es una entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, cuya misión es fortalecer la ciberseguridad y aumentar la confianza digital de la ciudadanía, para lo que ofrece herramientas como el servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad, gratuito y confidencial, que se concibió como un canal directo y cercano para brindar asistencia ante dudas relacionadas con ciberseguridad, privacidad y el uso seguro de Internet y tecnología. Es un servicio disponible los 365 días del año, en el que cualquier ciudadano y empresa puede contactar a través del teléfono 017, WhatsApp y Telegram y formulario web. Ante el crecimiento y aceptación de este servicio, también se habilitó en 2023 un nuevo canal de atención presencial. El servicio se ha afianzado aún más en 2023 entre los usuarios y ha llegado a atender más de 80.000 consultas anuales, prácticamente el doble que el ejercicio precedente, con niveles de atención superiores al 98% y un grado de satisfacción dentro de la ciudadanía con valores por encima del 9,5 en una escala de 1 a 10. Además, se ha reforzado el diseño y la arquitectura del servicio con el fin de disponer de flexibilidad suficiente para atender demandas de hasta 20.000 consultas mensuales. Mejor Empresa 4.0 Antolin Antolin es uno de los mayores fabricantes de componentes para el automóvil en el mundo y proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo. Con 130 fábricas en 25 países, más de 24.000 empleados y una cifra de negocio de 4.451 millones de euros en 2022, la compañía burgalesa suministra a los grandes fabricantes de automóviles productos de alto valor añadido a través de cinco unidades de negocio. Como Empresa 4.0, Antolin tiene un importante enfoque en la digitalización, la innovación tecnológica y la transformación digital, con actuaciones en ámbitos como la automatización de procesos, el Internet de las cosas industrial, inteligencia artificial, Big Data y análisis predictivo, tecnología centrada en el ser humano, ciberseguridad avanzada, colaboración digital, sostenibilidad y responsabilidad social.